Esta es la creación de las artes plásticas. Sin estos conceptos, ustedes están perdidos. Entonces, ya tenemos los tipos de líneas, la movilidad de la línea. ¿Qué pueden crear? Ustedes pueden crear con estas líneas todo lo que ustedes quieran. Si ustedes tienen líneas, hagan estos ejércitos. Muchas, muchas. Lo mismo. Con estos conceptos se pueden ya. Y las artes plásticas empiezan desde ahí. Entonces, ahí sí les digo, es talento, porque lo que ustedes tienen es talento. Y lo que hacemos nosotros de encargarnos es de educar. Muy bien. ¿Quién más está guardado en nuestra línea? Vamos mirando, vayan llegando, vayan preguntando. Pregunten, pregunten, para que así mismo nosotros vamos sosteniendo como esa forma de enseñar. Este es el carboncillo. Y después vamos a... Ahorita... Pero, ¿lo podemos hacer con un lápiz? Sí. Esto lo podemos hacer. Lo mismo que acabamos de hacer, lo podemos hacer con un lápiz. Miren. Sino que como aquí, cansamos... O sea, que nos quede muy fuerte. ¿Lo podemos hacer con una sanguina? Lo podemos hacer con una sanguina. Y vamos a hacer cada uno de estas otras herramientas. Como es el borrador de mi gaja de pan. Que son los difuminos, que son estos toallitos de papel. ¿Sí? ¿Y para qué van a servir? Como para afilarle la punta al lápiz. ¿Quién está por aquí? Rafael Silva. Gran cartila. Caluroso. Saludo desde mi Bucaramanga. Excelente. Felicidades. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Cielo maestro Rivera. En momentos que se escucha, se escucha un ruido. Yo acá no lo escucho. ¿Sí? Que se está esperando como transmisión en vivo. ¿Sí? Yo sé qué me dice mi directo. Cielo maestro. Doris Peña. Hay un ruido. Me dice Luzdari González. Es Neiva. Bendiciones. Muchísimas gracias Luzdari. Bueno. Vamos a tomar línea por línea y empecemos a crear. Porque con esto es fácil. No se preocupen por el pulso. No se preocupen por el pulso. Que ahí ya empiezan ustedes a crear. No se metan a hacer diseños de rostros, de mano. Todo eso lo van a aprender aquí. De paisajes, bodegones. Sino arranquemos con estos ejercicios. Que va a ser mucho más fácil. Vamos aquí con... Muy bien. La línea. Vamos a hacer esto. Muy bien. Muchas veces, muchas veces, no maltratemos, no podemos pintar de una vez. Arranquemos con estos ejercicios. Arranquemos con estos ejercicios. Muy bien. Vamos con... Intensidad de la línea. ¿Cuál es la intensidad de la línea? Una cosa es que afinquemos y hagamos esto. Miren. Suavicemos. Miren. Suavizar la línea. Engrosar la línea. Miren. Miren las líneas. Puede ser gruesa. ¿Sí? Esa es la intensidad de la línea. Todo... Si yo hago esto, afirmo. Miren. La intensidad. Y si yo hago esto, es más suave. Y si yo hago esto, es más. Con esto puedo empezar a hacer también un claro oscuro. ¿Sí? O sea, aquí, si nos damos cuenta, empezamos aquí. Milena... Elena García. Bellísimo. Saludos desde Venezuela. Muy bien. Bueno. Ya tenemos estos conceptos. Le podemos dar también tonos a nuestras líneas. Miren. Fuerte. Medio. Bajo. Y una. Más. La intensidad a nuestra línea. El grosor de la línea. Y la línea puede ser... Muy abajita. Que la quieran manejar. Pero tienen que tener esos conceptos. Eso nos va a dar como resultado lo que tenemos aquí. En esta obra. Que es una camiseta. Muy bien. Mírenla aquí. Esto es lo que conocemos como centangre. ¿Qué es centangre? El centangre. Es una... Pues, esta tendencia empezó en Estados Unidos. La sacó Doña María Tomás. Doña María Tomás. Y que... ¿Qué es centangre? Cent con Z. Cent. Que significa meditación. Meditación. Cent significa meditación. Y tangre. Hacer garabatos. 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 Pero no los hagamos sin sentido. Utilicemos las líneas. Que después lo utilizan como terapia para desestresarse. ¿Sí? Entonces. No tengo... A ver, las preguntas. No tengo... Luis Ángel, la Casa Marina. Blanca, Ardila. Siento bendiciones... Bendiciones por compartir tan excelente enseñanza. Pero lo que yo quiero es que ustedes hagan los ejercicios conmigo. Juan Alberto Pernía Cepeda. Saludos maestros desde Caracas, Venezuela. Por favor, si tienen preguntas de una vez, estoy respondiendo preguntas sobre lo que estamos haciendo. Joana, re buena tarde para todos. Desde Neiva, Huila. Muchas gracias, profe. Bendiciones. Amén. Amén, Joana. Entonces. Cuando ya tenemos esto. Y ya sabemos que es en tangre. ¿Cuál es la presentación de cada uno de estos dibujos? ¿Qué se puede hacer con lo que tenemos? Y esto hay que repetir y repetir y repetir para que esto tenga forma. Por decir algo. Yo voy a hacer... Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Mire. Rayas. Rayas. Y ustedes se van desestresando con esto. Pero entonces, a las otras le hacen al contrario. Mire. Le van dando las líneas. Es facilísimo. A ver, ¿qué más está ahí? Muy bien. Seguimos. Muy bien. Mire. Estamos dándole intensidad. A la línea. Muy bien. Voy a hacer otro ejercicio. Así. Facilísimo. Para que ustedes le vayan dando forma a esto. Bueno. Eso. Muy bien. Y dentro de esto. Vayan colocando líneas. De una... Dentro de esto. Vayan haciendo líneas. No se preocupen todavía por el diseño, por los ejes, nada. Tiene un manejo de líneas y color. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El linka de México. Serían los alebrijes que tiene ese manejo de líneas y color. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí ya hicimos una forma. Aquí hagamos otra forma. ¿Sí? Líneas espirales. Haciendo líneas espirales. Aquí vamos a hacer otra línea. Otra línea. Otra línea. Y otra línea. Acá la de abajo la voy a hacer más cortita. Y colocamos esto. Entonces, aquí hagamos... Miren. Como haciendo estas X. Hagan estos ejercicios, estos garabatos. Y no necesitan ser los más grandes pintores. Y le van dando, por decir algo... Aquí ya lo hice en cruces. Ahora sí. Aquí. ¿Qué otra forma puedo hacer? Aquí voy a hacer... Líneas quebradas. Muy bien. Líneas quebradas. 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 Entonces, miren cuántas líneas hemos hecho aquí. Aquí las vamos a hacer diagonales. Miren. Miren cómo va tomando forma. Y no hice absolutamente nada raro. Muy bien. Aquí vamos a hacer... Miren. Unas paralelas. Ya. Y si a esto ustedes le quieren colocar un tallito, háganlo. Hay estos garabatos. A esto colóquenle líneas. Líneas. Miren. Estamos arrancando totalmente desde ceros. Desde ceros. Muy bien. Aquí vamos a hacer otra hojita. Muy bien. Dentro de esa hojita, volvemos a hacer lo que sabemos hacer. Miren. ¿Cómo le diríamos aquí? Caracolitos. Líneas. Líneas espirales. Miren. Y cualquier cosa. Todavía no estamos hablando de la intensidad de la línea. Estamos haciendo los ejercicios. Porque después... ¿Qué es lo oscuro? Miren. Esto es lo que se conoce como zen. Zen. Medita. Ustedes se pueden relajar y tangle garabatos. Garabatos. No les están diciendo a ustedes que hagan absolutamente más nada. A ver qué dice. El sonido. Está... El sonido cuando usted está rayando. Sí. Me toca porque este es el ruido de la cámara. ¿Sí? Eso. Muy bien. Bueno. Aquí. Aquí yo puedo... Miren. No estoy haciendo... Estoy haciendo los garabatos. Sin intensidad. Miren cómo vamos generando... Ya... Un... Concluso. Solamente... A ver... Formas. Miren. Muy bien. Mano Puro, la imagen Perfecta, bueno Última, gracias, preguntas Hagan sus preguntas Saludos Todos ustedes, por sus saludos Pero estamos en Una clase interactiva Podemos empezar a Preguntar El formato puede ser Una camiseta, en madera Lo que ustedes Se les ocurra Y se les anore Pueden hacer Tipo Emocionado, contento ¿Por qué? Porque yo puedo Crear mi obra Entonces Ya tengo Una obra abstracta Háganlo Háganlo Muy bien Muy bien Será por el chat Del celular Ningún La imagen es Por el chat Del celular Muy bien Bueno Ya estamos Háganlo Háganlo La forma La forma Muy bien Muy bien Bueno Vamos a hacer Miren cómo Va tomando Forma Muy bien Ahora Esto lo pueden Hacer En un En aluminio Lo que se llama Arte ruso Pueden hacer Esto Es mismo Lo que cambia Son las superficies Y las herramientas Muy bien Muy bien Dígame Que otro Tipo Bueno Aquí le voy a colocar Otros Pequeños Y de Todas Las Formas No se preocupen Sin el impulso Sin la Leosidita Miren Mejor Miren Porque ustedes Pueden hacer Así Infinidad De Texturas Y formas Muy bien Ya estamos Creando Ahora Y de una Forma Sencilla Fácil No tienen Que estarse Complicando La Vida Que el calcar Es como Un chisme Cada cual Le va colocando Lo Que Quiere Lo que Mejor dicho Si usted ve Que Se coloca A su gusto Pero en cambio Si yo Esto Ya es mi Propia Hora Las artes Propia Obra Lo que yo Estoy diseñando Lo que yo Estoy colocando Esto ya Otra persona No lo puede Repetir Porque es mi Estado de Ánimo Es mi Es mi Forma De lo que Yo Quiero Hacer Si Seguimos Conectados Si Miren Muchísimas Gracias Todo ese Poco de gente Que está Conectada Si me pongo A Si me pongo A contestarles Termino Como Interrumpiendo Lo que es El programa Muy bien Yo Ahora Ahorita Vamos a hacer Un cortecito Y Nos voy a esperar Para que hagamos Esta Terminemos Esta obra Tengo